Avanzamos rápidamente porque hay mucho para contar. La Universidad Nacional de Villa María también presente nuevamente por tercer año o segundo. Fueron los dos años anteriores también, por el tercer año consecutivo en el Viviciente. Una vez más, pero este año ya de manera un poco más sistematizada. Prácticamente todas las áreas de la universidad van a tener algún tipo de presencia, no solamente aquellas en las cuales tiene anclaje algún elenco artístico, cultural, sino también el aspecto académico va a tener presencia en Villa María Viviciente, ya sea con académicos, docentes de nuestra casa que van a dictar talleres u ofrecer algún tipo de alternativa, sino también con algunas visitas muy interesantes que de alguna manera la universidad va a aportar para esta actividad que ya es un clásico en la ciudad y donde la universidad indudablemente no puede estar ajena. Cuando se piensa en las propuestas, como usted decía, por ahí de lo cultural se mezcla la investigación, se mezcla el educativo. ¿En qué pensaron para ofrecerles al público? Y justamente por ahí también abarcar edades, gustos, un poco muy variados. Precisamente eso, un poco la amplitud de propuestas que tiene la universidad en el marco del formato del Villa María Viviciente. En ese sentido hay una presencia especial por una razón también de orden geográfico, por estar ubicado en el corredor donde se desarrolla la actividad de la usina cultural, ya sea como espacio gestor de actividades y de propuestas artístico-culturales, pero también como contenedor físico de otras propuestas, como por ejemplo la presentación de la Orquesta Escuela de Música Ciudadana, La Cabulera, que va a tener una actuación allí y otro tipo de presencias que se van a dar a lo largo de estos cuatro o cinco días. Y la verdad que estamos muy contentos porque si bien no es todo lo que la universidad ofrece, hay actividades que por razones de tiempo o de agendas no estamos pudiendo proponer, como por ejemplo la Orquesta Sinfónica o el Coro de Niños, pero buena parte de lo que la universidad ofrece va a tener alguna instancia de participación en el Villa María Viviciente.